Los grandes complejos turísticos hoy también se están preocupando por generar grandes impactos ambientales. ¿Sabes de qué y de quién estoy hablando? Ven, acompáñame. Estamos aquí en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Fundación Pala Resorts AC, este 2014 está cumpliendo 10 años de trabajo en sus 5 comités de ayuda. Inicia con un proyecto de salud. Inicia específicamente para apoyar a los colaboradores de aquí del grupo. Tenemos el comité de educación, tenemos el comité de bienestar, en el cual damos atención psicológica o psiquiátrica. Luego tenemos el comité ambiental y luego tenemos el comité de sueños. De sueños apoyamos a cumplir sueños de niños que vienen de otros estados o locales que quieren conocer el mar. Y son justamente las actividades realizadas en el comité ambiental en la que los huéspedes de este complejo turístico pueden involucrarse de manera inmediata y que resultan además sumamente atractivas. Tenemos un proyecto muy fuerte que es el de apoyar a las tortugas marinas, entonces que llegan a nuestras playas a desovar, entonces tenemos campamentos para poder cuidar a sus crías. Los huéspedes que así lo deseen son invitados a liberar tortugas. Lo que se hace aquí es que una vez que sube la tortuga, nosotros patrullamos de noche principalmente, recolectamos los huevos y los transportamos en cubetas, los transportamos aquí al corral. En Quintana Roo llegan a arribar cuatro especies de tortugas marinas, que es la tortuga blanca, que es la uniamidas, la tortuga carey, el esmochelis implicata, la tortuga caguama, careta careta y la tortuga laur. Con este tipo de corrales, lo que se busca es lograr que más tortugas sobrevivan a la primera etapa de su vida para después soltarlas al mar, donde la naturaleza y la selección natural harán su trabajo. El porcentaje de eclosión que nosotros tenemos es de 85% de eclosión, son más de 60.000. Cosas increíbles suceden cuando dos empresas decidieron reunirse por un solo bienestar común y en esta ocasión fue Fundación Palas y Fomento Ecológico Banamex quienes decidieron poner un campamento para generar justamente lo que estamos a punto de ver ahorita, vida. Tortuguitas marinas que necesitan de tu apoyo porque están en peligro de exclusión. Pero la experiencia de liberar tortugas es algo que Fundación Palas quiere que los huéspedes se lleven a sus lugares de origen. Es por ello que crearon una aplicación para dar seguimiento a la tortuga marina desde sus celulares. Este año iniciamos un proyecto de telemetría. Dos tortugas de las que vienen a desobar les pusimos dos chips, usamos un chip a cada una. Entonces ahorita podemos ver la ruta migratoria de esas tortugas. Entonces la aplicación es para poder seguir esa ruta migratoria. Y entonces la donación que hace en el Checkout el huésped va directo al programa de ahorita de las tortugas. Desde Quintana Roo, Ulises Avariego, camarógrafo. Pamela Kivek, enviados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!